Cantar una canción alegre, sin jale, aleluya. Cantar una canción alegre, sin jale, aleluya. Cantar, 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 con una voz. Cantar, 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 con una voz. Cantar una canción alegre, sin jale, aleluya. Cantar una canción alegre, sin jale, aleluya. Cantar, 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 con una voz. Cantar, 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 con una voz. Sing, aleluya, aleluya. Ale, ale, aleluya. Sing, aleluya, aleluya. Ale, ale, aleluya. Sing, ale, aleluya. Cantar una canción alegre, sin jale, aleluya. Cantar, 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 con una voz. Cantar, 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 con una voz. Cantar, 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 con una voz. Cantar, cantar, cantar con una voz. Sing, aleluya, aleluya, ale, ale, aleluya. Gracias por ver el video.